Después de cuatro años de la tragedia del edificio Space, la jueza primera penal de Medellín sentenció a los directivos de CDO a por lo menos cuatro años de detención domiciliaria para responder por el delito de homicidio culposo del estudiante Juan Esteban Cantor, quien perdió la vida en el desplome de este edificio. Carolina Zuluaga, ¿qué dicen los familiares? Buenas tardes, Mónica. Pues lo que dicen los familiares es que sienten un parte de tranquilidad porque después de tanto tiempo se hizo justicia con las víctimas del edificio Space. Pues los tres directivos de CDO no solo pagarán cuatro años de detención domiciliaria, sino que también deberán pagar una multa entre 10 y 15 salarios mínimos legales vigentes. Como un acto de justicia califica hoy la familia Cantor, la condena por la muerte del joven Juan Esteban Cantor durante el desplome de la Torre 6 del edificio Space, donde murieron otras 11 personas. Para nosotros pues genera como parte de tranquilidad porque pues se supo toda la verdad, salieron a la luz los 6 mil y punta de errores que cometieron contra el código de sismoresistencia y se conoció pues de todas las maniobras fraudulentas que ellos aplicaban para generar obras en la ciudad. La sentencia dice que los investigadores evidenciaron más de 6 mil errores en la construcción del edificio, fallas en los materiales utilizados, errores de cálculo e inconsistencias en el plan de ejecución de la obra que tenía previsto construir 22 pisos pero que finalmente se levantaron 26 niveles. Nos interesaba más era exponer la verdad y que hubiera verdad, justicia y reparación y que el proceso fuera completo. Con el fallo la familia Cantor se encuentra a la espera de un proceso de reparación e indemnización. Las demás familias afectadas ya habían llegado a un acuerdo económico con la constructora CDO por los daños ocasionados. Hoy respaldan la lucha jurídica de los demandantes. Realmente pues es poquita la sentencia frente a la pérdida de una vida y frente a la pérdida de la ilusión de tantas personas. La condena para Pablo Villegas, representante legal de la constructora Lerida CDO, Jorge Aristizábal, ingeniero calculista y María Cecilia Posada, directora de la obra, oscila entre los 49 y los 51 meses de prisión domiciliaria por el delito de homicidio culposo. Esta es la primera sentencia penal que se da por el desplome de un edificio en Colombia. Yo me despido desde el sur de Medellín, Carolina Zuluaga, Noticias Caracol.